hola qué tal y bienvenido otro vídeo en este canal un poco desordenado y en esta oportunidad vamos a continuar con otra pregunta de opción múltiple que nos dice simplificar la siguiente expresión y allí tenemos una expresión a que es una fracción y nos dice x pertenece a los naturales bueno aquí lo que debemos de hacer si aquí lo que debemos hacer es primero darnos cuenta que es una fracción al ser una fracción siempre debemos pensar en qué será posible no debemos pensar en la posibilidad de simplificar el numerador con el denominador vamos a copiar toda la expresión primero para ir analizando qué es lo que podemos hacer claro podríamos también de frente intentar resolverlo y quizás tomar un camino que no sea y luego intentarlo nuevamente o podemos tratar de analizar lo que tenemos tanto arriba como lo que tenemos abajo para que así sigamos un camino que sea un tanto más preciso bien eso es lo que tenemos tal cual lo he copiado ahora como como podemos simplificar esta expresión porque las alternativas son son números pequeños o expresiones con equis pero muy sencillas yo veo que hay 2 a la equis arriba 2 a la equis aquí aquí y aquí hay que separar tanto arriba como abajo expresiones donde aparezca 2 a la equis si aquí yo tengo ojo si allí si aquí yo tengo x más 4 no si los exponentes se están sumando es porque antes fueron bases iguales que se multiplicaban igual aquí si aquí yo tengo x más 1 los exponentes se suman porque antes fueron bases iguales que se multiplicaban de aquí lo que se están multiplicando y bien ahora lo que podemos hacer tanto arriba como abajo podemos factorizar si vamos a factorizar el x el 2 elevado a la x arriba dentro del paréntesis nos queda dos a la cuarta más 6 multiplicado por dos a la uno que es que es el que es 2 claramente y lo dejamos así abajo tenemos 2 elevado a x que multiplica 10 más 2 elevado al cuadrado ya está es lo que tenemos hemos factorizado tanto arriba el 2 a la x como abajo también lo hemos factorizado no verifiquemos que lo hayamos hecho bien si está bien y ahora lo que ya estamos suponiendo podemos simplificar tanto arriba como abajo se simplifica y ya solamente me quedaría esto 2 a la cuarta potencia es 16 6 por 2 es 12 y 16 más 12 es 28 aquí 2 al cuadrado es 4 10 más 4 es 14 y 28 entre 14 es 2 esa de allí es entonces nuestra respuesta si en este caso nuestra respuesta correcta sería 2 y ese resultado ese número que hemos obtenido lo debemos de buscar en las alternativas la primera nos dice 1 no es 1 2 si es 2 x no es y no es 2 x 2 x más 1 tampoco y 2 x menos 1 tampoco en este caso nuestra respuesta o sea no es el valor de x por si acaso es el valor de a el valor de a de la expresión a es 2 bien espero que la pregunta y el vídeo en este caso sobre leyes de exponentes haya entendido que sigas visitando el canal que sigas encontrando más vídeos de tu preferencia nos vemos en una próxima oportunidad chau chau